Hola, hola chicas, bueno, pues vamos a empezar con este video de letras mayúsculas y como les dije en los videos anteriores, uno puede bajar las plantillas de internet, yo bajé estas de la página www.youtube.com www.youtube.com.com es un blog y ella tiene una sección de lettering, te metes y ahí descargas las plantillas que ella tiene, tiene varias, muchísimas, con marcador punta pincel y con marcadores que son también para lettering pero como para escribir ya en espacios pequeños. Bueno, hoy voy a trabajar con Crayola porque son los más económicos del mercado, creo que son excelentes para empezar como nivel 1, nivel 2, nivel 3 y cuando ya te sientas que de verdad te fluye la letra, compras uno que sea más costoso. En los otros videos he estado haciéndolo con otros que son un poco mejorcitos, que son Cary y Tumbo, pero porque me parece como más fácil de rodar sobre el pergamino. Bueno, entonces te voy a usar estos tres colores en teceros, ya saben, como vimos en el video pasado, que para practicar te va muchísimo mejor comprar un blog de papel pergamino, que es el papel con el que calcamos, en caso de que tú no seas de colores y no sepas lo que es el papel pergamino. Ok, entonces pones por debajo la plantilla, la plantilla te va a durar para siempre porque no la vas a rayar. Y empezamos con nuestra técnica de sube delgado, baja grueso. Entonces con la punta, fíjense bien, en la punta del marcador, puedes soltar y cuando llegas aquí, la inclinas un poco. Inclinas un poco el marcador, como te das cuenta no es así, sino es así. Bájalo eso. Ahora vamos a hacer la B, y esa es, baja grueso, sube desde abajo, delgado, inclinas, baja grueso, cierras acá, y vuelves a hacer acá. Bájalo eso. Con la punta, inclinas, vuelve y sale con punta, vuelves a inclinar, cierras en punta. Y la C es como lo mismo que hemos ensayado, o que desde el primer video vimos como ejercicio. Empieza delgado, se inclina, baja grueso, y sueltas presión para subir de nuevo delgado. Vamos con la D, empieza por aquí, inclinas, y cierras, baja grueso, sube delgado, baja grueso, y cierras. La E de esta plantilla es súper fácil, yo la empezaría bajando grueso, nivelando aquí las rayitas de los lados, y ya. Esta F me salió cortada al imprimir, pero bueno, no hay problema, es una F sencilla. Ahora vamos con la G, que es súper fácil, igualita a la C. Cuando empiezas, cuando empiezas, no hay problema de que pares, por ejemplo, aquí. En este caso yo no estoy viendo bien por la posición en la que estoy grabando. Cuando uno está empezando, pues no hay problema en que de pronto al trazo se vea que aquí corté, que aquí paró el color. Porque sencillamente estamos empezando. La H, baja grueso, baja grueso, la primera más corta que la otra, y con la parte fina del pincel, o sea con la punta, hago la linea del medio que marca la H. Vamos con la más difícil de todas, que es la I. Ten presente que tu mano va a ir en ángulo, ¿no? La J, baja grueso, sube fino, y haces la línea acá. La K, baja grueso, sube fino, y sale fino acá. Hay una K, que es un poquito más exigente, que fue la que vimos en minúscula. La L, igual de difícil a la I, baja grueso, y se desplaza delgado, baja grueso, y se desplaza delgado, o fino. Vamos a cambiar de color porque yo me aburro pronto. Pero además voy a poner este marcador, que también es de los económicos fáciles de conseguir, que es el Prismacolor Junior. En caso de que no consigas Crayola, pero dudo que no consigas Crayola, porque Crayola a nivel mundial es por todas las esquinas lo ven. Vamos con la M, sube fino, baja grueso, yo estoy parando cada trazo. Pero si te das cuenta, y si viste el primer video, este ejercicio lo hicimos, el de seguir hacer el trazo continuo. Vamos con el Prismacolor Junior, que si lo ven ahí, tiene punta pincel. Sube fino, inclinas, baja grueso, y sube fino. La O, empieza fino, con la punta, presionas, o haces la inclinación, a eso me refiero, con presión. Si hay que hacer presión, pero hay que hacer la inclinación antes de hacer la presión. La P, baja grueso, sube fino, y vuelve a bajar grueso, cierra en fino. Baja grueso, sueltas la presión, y empiezas aquí, vas inclinando, haces presión, sueltas presión, y cierra en fino. La Q, pues básicamente es una O. La R, baja grueso, sube fino, baja grueso, y este trazo es fino. La T, igual de difícil a la I. Miren la U, de los trazos básicos del primer video, de los trazos con los que uno suelta el mano. Baja grueso, sube fino. La B, terriblemente difícil. Baja grueso, sube fino. Doble B o W, baja grueso, sube fino, baja grueso, sube fino. Presión, sueltas presión, presión, sueltas presión. La X, empieza fino, presión, suelta, fino. Y aquí es un trazo como que, ni fino ni grueso. Vamos a hacer la Y, aquí mismo, y es como una U, baja grueso, sube fino, y ahora baja grueso. Y la Z, pues es muy parecida a la que vimos en minúscula. Un trazo grueso, uno fino, y otros dos finos. Un trazo grueso, uno fino, y otros dos finos. Un trazo grueso, uno fino, y otros dos. Un trazo grueso, uno fino, y otros dos.